Solo manifestaciones a favor de las acciones en el primer año de gobierno del mandatario estatal Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que en su primer informe reunió a las afueras del Palacio de Gobierno a cientos de simpatizantes. Gracias al señor gobernador por todos los apoyos que nos ha dado en Zona Valle, en Santa Fe, a las jefas de familia que por ahí esté. Todas esas chicas sabemos que son más que solteras y que no contaban con ningún apoyo. A decir de los presentes, su arribo al primer cuadro de la ciudad se dio desde las siete horas y mientras esperaban el mensaje del gobernador, recibieron un refrigerio y la promesa de entregar despensas, como lo señalan comerciantes del tianguis de San Isidro en la zona Oblatos. Pues sí, era así. Ajá, lanche, café y pan. ¿Qué iban a dar, despensas? Le dijeron. ¿Quién le dijo? La señora. La que los invitó. Ey. Entre los filtros de seguridad apostados en los alrededores del Palacio de Gobierno, se incluía la revisión de mantas y carteles que ingresaban a la zona, operativo ante el cual no todos estuvieron de acuerdo, como lo manifiesta Antonio, que circulaba por la zona. Este individuo no debe poner esto. Si supuestamente está con el pueblo y se dice servir al pueblo, ¿para qué pone tantas vallas? ¿Tiene miedo? ¿O por qué hace esto? Sin mayores novedades, transcurrió el primer informe del gobernador Aristóteles Sandoval. Los presentes comenzaron a retirarse minutos antes de que el mensaje del mandatario concluyera.